Yeah, 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 ey Bad Bunny hoy ve, ve, ve Ey, ey Hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Ey, porque hoy cobré y hoy mismo lo va a explotar Ey, ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a agotar Sigo en el saque, yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Brr, brr, y la team me ocurría a Clay Se cayeron con el stay Hace lejos el in-abry day